Buen día queridos estudiantes, esperando que hayan tenido un excelente descanso, que hayan compartido en familia y hayan podido cuidarse muchísimo en su salud. También invitarlos a este nuevo periodo académico para que empecemos con la mejor disposición, para que trabajemos en conjunto y adicional haya un aprendizaje significativo. En este caso vamos a trabajar dos competencias muy importantes que son el uso comprensivo del conocimiento científico y la indagación. Entonces para que todas estas actividades que vamos a trabajar cada semana estén encaminadas en esas dos competencias. Vamos a continuar con nuestra temática de química orgánica y vamos a empezar con los compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos hacen referencia a un compuesto principal que es el benzeno. El benzeno es una cadena cíclica de seis carbonos, es decir un hexágono, y él presenta unas insaturaciones. Recordemos que insaturación es cuando tenemos dos o tres enlaces. En este caso solo vamos a tener dos enlaces. El orden en el que está es muy importante. Por ejemplo, este es mi carbono uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si nos damos cuenta, el doble enlace siempre está en el carbono uno, tres y cinco. Siempre va a estar el doble enlace. En estos no va a haber. Aquí yo puse otra representación en otro orden. Y ahora vamos a empezar por este lado. Recordemos que siempre empezamos por el doble enlace porque tiene prioridad. Entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces empezamos. Uno empieza el doble enlace, empieza nuevamente en el tres y empieza nuevamente en el cinco. Siempre va a ser en estos tres carbonos. Y si ven que lo infiere en su distribución. Otra representación del benzeno es así. Está el hexágono con un anillo dentro de él. Esto también significa esto mismo. Lo podemos ver en estas tres formas y no va a cambiar en absolutamente nada. Ahora vamos a empezar a aplicar la nomenclatura para que podamos evidenciar cómo lo vamos a nombrar, ya que infiere en algunos casos. Bueno, aquí puse unos ejemplos para que los nombremos y para que nos familiaricemos un poco más con esta nomenclatura. Entonces recordemos que el compuesto o el anillo que está aquí, el cíclico, es benzeno. Entonces siempre al final de la cadena lo vamos a llamar benzeno. Entonces voy a ponerlo acá, benzeno, benzeno, para este, voy a ponerlo aquí un poquito más abajo, benzeno, este es benzeno y este también es benzeno. Ahora voy a empezar a nombrar los sustituyentes. Entonces, en este caso, en el primero que vemos aquí, solo vemos que hay un sustituyente que sería el CH3. Entonces empezamos a nomenclar desde aquí. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso sería 1-metilbenzeno o no es tan necesario que coloquemos el 1, puede ser metilbenzeno o 1-metilbenzeno. No hay problema. Ahora, acá tenemos un metil, que sería este, porque hay un carbono. En este, como hay dos carbonos, uno y dos, recordemos que el prefijo es et, sería etil. Y ya, no hay ningún otro sustituyente. Entonces vamos a empezar desde el que tiene mayor complejidad, es decir, el etil. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, sería, en el carbono 1 tengo un etil, vamos a empezar por orden alfabético, siempre por orden alfabético. Y en el 2 tengo un metil. Sería 1-metil, 2-metilbenzeno. Ahora, para este, tenemos, en el carbono 1, puede empezar por cualquiera porque los dos son iguales. Entonces voy a empezar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en el 1 y en el 3, en ambos tengo un metil, en ambos, ambos son metiles. Entonces, este, como no podemos nombrar 1-metil, 3-metil, porque es redundante, voy a hacerlo así. 1, 3-di, que ya sabemos que di significa 2, dimetilbenzeno. 1, 3-dimetilbenzeno. Y por último, tenemos este compuesto. Tenemos unos cloros junto al benzeno. Entonces puedo empezar por cualquiera porque los dos son iguales. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, sería 1,4-di, que significa que hay dos iguales. ¿Y cuál es este elemento? El cloro. Entonces, sería 1,4-di-cloro-benzeno. Entonces, así se nombraría. Es muy sencillo. Siempre con la finalidad benzeno. Pero para esto también tenemos otro parámetro muy importante. Entonces, cuando yo tengo 1 y 2, como es en este caso, que tenemos dos compuestos en el carbono 1 y 2, lo nombramos orto. Orto. Entonces, sería orto, o puedo aquí ponerle la O, orto, etil-metil-benzeno, que significa lo mismo que está anteriormente. En este caso, cuando yo tengo 1,3, cuando tengo algo en el carbono 1 y en el carbono 3, va a ser meta. Entonces, sería meta, o una M, dimetil-benzeno. Y aquí, cuando tenemos algo en el carbono 1 y 4, cualquier compuesto, puede ser un metil y pues acá un etil, o un cloro y un metil, no importa, pero que haya algo en el carbono 1 y 4, va a ser con el prefijo para. O con la letra P, ponemos P, di-cloro-benzeno, para este caso. Entonces, cuando tenemos algo en el carbono 1 y 2, va a ser orto. Cuando tenemos algo en el carbono 1 y 3, va a ser meta. Y cuando tenemos algo en el carbono 1 y 4, sería para. ¿Listo? Y lo representamos con la primera letra. La O para orto, la M para meta, y la P para para. Entonces, espero que haya sido provechoso. Voy a dar otro ejemplo, pero cuando el benzeno es sustituyente. Listo, como les decía, ahora vamos a trabajar cuando el benzeno es sustituyente y no es cadena principal. Entonces, vemos esta cadena de 8 carbonos y este que es el benzeno. ¿Por qué digo que es sustituyente? Porque esta cadena tiene más carbonos. Entonces, esta es mi cadena principal. Esta. Ahora, lo primero que debo hacer es completar los hidrógenos. Es mi primer paso. Entonces, tengo dos enlaces. Me faltarían dos hidrógenos. Aquí tengo tres, solo me falta uno. Tres, tengo uno. Uno, dos, dos, ninguno, ninguno. Y aquí un tres. Entonces, vemos que hay un doble y hay un triple enlace. Entonces, ya les voy a enseñar cómo nombramos eso. Entonces, empezamos con el primer sustituyente y el único que hay, que sería el benzeno. Cuando este está como sustituyente, su nombre va a ser fenil. Solo cuando es sustituyente, cuando este es cadena principal, es benzeno. Entonces, tenemos en el carbono, vamos a empezar a enumerar. Empiezo desde acá, porque el doble enlace está en el primer carbono. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces, en el carbono tres, tengo un fenil. Ahora, ¿cuántos carbonios tiene mi cadena principal? Como ya no tengo sustituyentes, paso con la cadena principal. Tiene ocho. Entonces, voy con el prefijo oct. Y ahora, voy a empezar a nombrar los dobles y triples enlaces. Voy a empezar con el doble. Entonces, está en el carbono uno. Entonces, pongo oct, guión, en. No voy a poner la o, porque todavía me queda un triple enlace. Entonces, voy a dejar uno en. Ahora, ¿en dónde está el triple enlace? En el carbono seis. Entonces, pongo seis. Y como es triple, es ino. Entonces, quedaría tres fenil, oct, uno en. Porque en el uno hay un doble enlace. Seis, ino. Así quedaría. Es muy importante, chicos, que recordemos las terminaciones. Para el queno, que es doble enlace, es en o eno. Para triple enlace, sería ino. Para un enlace, es ano. Y para el benzeno, en este caso, cuando es sustituyente, es fenil. Cuando es cadena principal, es benzeno. Espero que haya sido provechoso para su conocimiento. Recuerden que ya hay unos grupos en WhatsApp. Por si hay dudas, por si hay inquietudes, voy a estar disponible de lunes a viernes, de 7 a 3, para resolver sus inquietudes. Espero que sigan teniendo una excelente semana, que se sigan cuidando mucho. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Muchísimas gracias.